De acuerdo a la Universidad Nacional... Muchas gracias por estar con nosotros, señor Bernet. Y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo. Gracias por ver el video. Yo siempre he sido un creyente de la ciencia y de la evidencia seria y robusta. A mí me parece un franco cotorreo que se venga a hacer esos espectáculos a la Cámara de Diputados donde las discusiones tendrían que estar basadas en la ciencia y la seriedad. Me parece que, ante todo, esta es la casa del pueblo y lo importante es que todas las voces se han escuchado. Lo interesante es que es una persona que ha sostenido esta narrativa a lo largo de su vida, que se ha dedicado a presentar pruebas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.